Son las 5 y 14 de la mañana, nos vamos a París. Son las 5 y 14 de la mañana, nos vamos a París. Son las 5 y 14 de la mañana, nos vamos a París. Son las 5 y 14 de la mañana, nos vamos a París. Son las 5 y 14 de la mañana, nos vamos a París. Son las 5 y 14 de la mañana, nos vamos a París.